Abre la ventana, la puerta de atrás Que el cielo arrastra el polvo mientras tú te vas Castillos de arena, palabras de amor El viento arrastra fuera de mi corazón Y caí y vuelta a caer y es así Que cuesta crecer, tropezar Es el ritmo diario de mi calendario Y caí De nuevo otra vez y será El eterno va y ven siempre igual Ya no sé si duermo, es que no despierto Y caí Sigo con mis manos Las huellas de tus pies Busco por el suelo algo que te haga volver No son los cristales que olvide limpiar Dibujo corazones rotos que lloran en vez de sangrar Y caí Y caí Frente a lo que fui tropecé Que no hay tres sin ti descubrir Que aunque dulce todo cambia amargo Y caí Ni por viejo ni por diablo aprendes el abecedario Y caí Y caí Y caí Y caí Y vuelta a caer Y es así Que cuesta crecer, tropezar Es el ritmo diario de mi calendario Y caí De nuevo otra vez y será El eterno va y ven siempre igual Ya no sé si duermo, es que no despierto Y caí Si De nuevo otra vez y stewards Gracias por ver el video.